I know I've messed it up, but it's my soul I feel a love for you that's out of control Sometimes I feel like I can make you whole I just can't change my emotions Oh, qué bonito y organizado está todo ¿Así que te gustaría tener de ti? Algo sencillo Qué linda la ampolla 12.990 LAN Sí, no está muy lejano de lo que tenemos como organización Esa, una vale... 52, ahí hay dos ¿Sabes lo que yo le haría a la pared de ahí? Como que le haría así como... Buscar revistas diarios Y con eso... Eh... Dale una toca artístico a alguna de las paredes A una de las paredes Ah... O hasta tela, así como tela pegada Como parches Pero dale como su toque artístico Qué lindo el mesón de trabajo Qué lindo el mesón de trabajo Sí... Y es ajustable en altura Sí Tiene esos... Tiene esos... Tiene esos... Tiene esos conejos Tiene como... Ya me ha gusto Aprobado Aprobado Sí Ahí está la tienda Miren Ay, qué lindo Esto es como un sofá cama Qué lindo Esto es como un sofá cama Estoy viendo una simulación de... Exterior Mira la silla Mira la silla Como... 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 Es como la más barata La dura en la fogo Esa vale 50... Sí Y estamos en el área de... ¿De la oficina? Sí Más fácil de trabajo Ay, qué lindo Uy, no quiero Así necesito Pero algo más... Sí como... Últimamente... La patrona sí Tú la viste Últimamente Un asiento Un asiento Ya mira Encuentré En mi lugar de espacio Es incómodo ¿Es incómodo? Para mí sí Uhhh No pagaría 200 dólares por el cariturbo No, es como... No, es como... No pagas A mí... Yo... Yo siempre... Pero siéntate bien Mi lado de posición siempre... Derecho Ya Y entonces... Me obliga a tirar la parte O sea... Siempre... Cuando yo estoy... He estado muy divertida Y empieces así Qué alta la... La mensada Si Sí Sí ¿Aquí está un minuto? Sí. ¿Qué sale? Ahí están. Está bonito lo porta tablet. ¿Qué sale? ¿Qué sale? Bueno, ahí está. ¿Aquí está? Ahí está con un iPad. Y es como de bambú. Sí. Mira. No, es como diente de... ¿Cómo se llama eso? ¿Diente dragón? ¿De león? ¿Déle uno? ¿Déle uno? ¿Déle uno? ¿Déle uno? Eso. ¿Cómo voy, amor? ¿Se puede trabajar parado o no? Es mágico. A veces subí y se bajará. Qué modernidad. ¿Es nuestra cara? Sí. Oye. ¿Te gustó? Sí. Ahí es automático. Yo pensé que tenía... Es tan blanco parece. ¿Puedes sacar al niño? No. ¿Será el motor para buscar? No. No te buscó. Qué mensaje. ¿Qué mensaje? ¿Dale? No? No, no. No me saqué. No me saqué. ¿Necesitas trabajar con diferentes alturas? ¿Quieres trabajar de pie? ¿Quieres trabajar con esta estela? Me levanto acá y miren, preciso, preciso, preciso. Esta mesita vale 470.000 pesos. ¿Pero está bonito? Sí, es sagrado. Es como el vientre, es como el vientre, es como el vientre. Está bonito. Ya vamos porque esta parte ya la vimos. Ah no, esto es lo que estamos mirando, aquí quedamos. Sí, pasamos rápido por aquí. Porque tenemos que ir al baño. Ay, qué lindo. ¿El huevito? Me cae la japa. Es lo mismo. ¿Dependiente de tela no? Sí. ¿Me es incómoda? Sí, pero si me grabé esa salsilla. ¿El huevito que está ahí? Me cae todo con la japa. Importante el tamaño del receptáculo de traseros. Por ejemplo, ayer cuando almorzamos, la labor de la persona que nos atendió, en un principio que nos atrajo, esto no lo contamos. Era el dueño, después supimos cuando ya no vimos que era el dueño del restaurant. Era un caballero asiático, muy amable. Y ustedes saben que yo y la tía cuica, el Esteban, tenemos un poquito, un poquito grandito. Y las sillas no eran como muy cómodas para nosotros. Para nosotros, ir a un restaurante a un lugar, siempre es importante donde sentarnos. Entonces, el caballero vio que estábamos incómodos por lo que había y nos buscó las mejores sillas para poder sentarnos. Eso hizo que nos quedáramos ahí. Eso. Así que, importante donde recepcionar la japa. Ya vamos. Avancemos. ¿Estáis avanzando para otro lado? ¿Estamos devolviendo? Sí. Es por allá. Esa es la vuelta. Mira como Honda Gamer. Mira las cubiertas. Como los colores y las dimensiones. Me gusta este color. Esta vale, mira, cajonera Alex, vale 130 mil pesos. Están tomando color. Blanco, café y ese es un calentón. Mira, son profunditas las cajoneras. Es típico que los cajones te los hacen con súper chico. Mira. Mira. Tiene aparatas también con miren. Total. Están clavos. Qué bonito. No, sí. del reflejo. Mira. No es correcto. Ahora aquí. Para? Para los cables, sí. Pero acomodé. mira que venga la lámpara, 35 lucas, no está cara, para nada, ¿cierto? si, oye como en realidad ahí, el setup, y esto que lo que es, la misma altura pero 530 mil pesos la mesita, mejor la ajusto yo mismo si, nos falta, nos pasa lo mismo, mira, sale el tirolojito para los cables, este es más accesible, que lo puedes dispararte solo mira, siéntate, ¿le viste el precio? alcanza a ver el precio, ¿no? si, yo creo que está súper barata, para lo bonita que es esta es silla de oficinita, para estar todo el día ahí si, pero no es silla de oficinita, que está barata, loco, de lo que estábamos hablando dice que es para oficinita, no para gainer para el soltero, para el que no se quiere ir de la casa no, es muy blanco, no me gusta, si, eso, si, eso me gusta, pero es negro lo que no tiene los clósetes que venden acá en Chile, que son profundos, profundos que siempre te queda colgador, te queda colgador, te queda colgador así vale, 561 mil pesos si, porque son tan bien, los de arriba, vale 12 mil, y cada cuantita vale el 3 mil vaya es rara pero por qué está ese palito ahí, como para hacer por ahí los mosquiteros, cosas así pero me da la sensación de que está la cama al revés claro, como que esto debería estar atrás si, y eso es uno de las patas a los pies mira que lindo el espejo, Cali pero así es, Lucas pero está espectacular a ver no, la estética es todo ay, que le bonitola o sea, o sea, te morí o sea, no, déjate de broma déjate de broma, purificador de aire, mira ay, qué bonito estéticamente combina mire, y hay algo eléctrico déjate de broma déjate de broma y acá hay otro mira en forma redonda está bastante bonito igual ay, que lindo tocador moderno esta cuestión es rara porque no como que se empieza o no? si esta es para los bebés 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 es práctico, huele prensa ¿qué función tiene? toallitas revistas ya, esta es para los bebés ya, esta es otra estructura que me gustan no, mira, para las toallas ¿qué se puede hacer? todo se puede hacer palo de escoba palo de escoba ¿no te gusta las lámparas de palito? o sea, de... de papel ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? no me gusta déjate de broma para los cartoncillos nos pusieron vidrio porque no se nos robara ah, por eso rateros ¿cómo pueden pasar este equipo a pasar algo así? uy, mira los lentes la chiquera y el monedero uy, las llaves de la casa no se me las tengo mira, ahí está el negro el purificador de aire está bonito qué lindo el fondo, mira no me gusta estas parece camarín de actor ¿o no? espérate uy, qué linda la cama este es como más adolescente más cachureo así viste la... mira el... abajo todo el espacio que tiene la cama levanta el cubre y cama bien pensado me gustó la espera doble me gustó la camisa cómo quedan no me gustan porque no como que no me gustaba ah mira se levanta como la que confió la cara mansoleceo para llevar la palilla de santiago viña qué es eso? el purificador de aire pero es una mesa muestra que un purificador de aire no, que soñado yo no grabé, esperate mesa con un purificador de aire mira y está en café con negro la misma que bacán, la combinación de que conocía que bonito, esto necesitamos poner la pieza 2 bueno dijo la niña, necesitamos dinero que bonito, mira para el patio te dicen la para arriba de los veladores si, ahí estoy estoy grabando o que? el cielo, hay que entender la cama esta no me resiste no, esta no mira, algo así para el patio blanco con verde qué lindo eso qué alta la cama esto lo pasamos corriendo en el baño esto lo pasamos corriendo en el baño corriendo al baño cierto? si cuánto sale? si cuánto sale la cama ni dos? 265 y la otra sale 300 y este cuánto sale? si pero esa grande para abajo también? abajo también tiene? ya, ábrela o no? se extiende y parece que hay dos plazas parece pero por ejemplo acá nos venden así como velas y cosas así? no es casa idea no? no pues no tendrá esa sexo? porque si porque si en ese sector donde venden cosas cerradas cerradas? puede ser mira el claset buco qué lindo el plaza también 314 es que están las dos puertas ahí o no? no no, es una puerta 314 Lucas pero está hermosísimo o no? si y que será? es como bambú es todo bambú es como muy estilo tailandés hotel de allá si si como para el piki hotel exactamente exactamente si estaría escuchando lo que tú estás diciendo no lo sé no me gusta el blanco por sí solo mira que gigante el closet mira lo bueno es que todo adaptativo tiene hoyito la cuestión se puede acomodar oh que bonito esto pero es muy plástico está bueno está bueno yo eliminaría el closet y pondría una cuestión de estas no está bueno para para ver sabores todo claro pero yo pondría un mira esa lámpara no la vimos como no 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 ¿Como que esta revés puesta? ¿Como que esta revés puesta? ¿Como que esta revés puesta eso? ¿Como que esta revés puesta eso? ¿Es así? ¿Para que sostenga? ¿Ah no? ¿Está bien puesta? Sí, está bien puesta ¿Quien fue yo? ¿Eso parece un verdadero? Vamos a ver un verdadero Ah, queriendo la combinación café con negro Sí, pero madera natural Sí Sí Mira que lindo para el bebé Lo hace así Mirá esta No, también cabe ahí No, sí, pero no lo hace Oye, que lindo la sillita del computador, mira ¿Por qué es así? Está más así Bueno, está todo sectorizado así como por niños, escritorio, comedores El principio como que estaban todos los periodistas como completos Pues la casa completa, baños Pero... Hay de todo un poco ¿Para allá o para acá? No, para acá Para acá Que lindo la silla Que lindo la silla Oye ¿Estás ahí está? Sí No, pero el lugar resistente es para un chico No, pero el lugar resistente es para un chico Mira, son cocinas para que juegue Para niños Que lindo Que lindo la silla Que lindo la silla Que lindo la silla No lo sé Chicos Hay una altura perfecta. Y es super firme, para no se te caiga la guagua. Ay, qué linda la lámpara. 23 mil pesos la nube. Muy linda. Bueno. Muy bueno. Abajo tiene un espacio como un cajón. O guardar los pañales. Dice que tiene que estar en el primer piso. Cerro. ¿Dónde tenemos que devolver por la revista? ¿Vamos a bajar? Estábamos en el segundo piso. Vamos a sacarla. Bueno, arriba está todo así como en la exhibición. Y aquí está como para comprar las cosas, ¿cierto? Creo. ¿Es tan su carro? Vamos a echar dos repisos. Ah, pero eso no estaba allá arriba. Hay cosas que no estaban arriba. O sea, aquí se van a apreciar además porque vamos a ver, partamos así, ¿o no? ¿Por dónde? Es de vidrio. Cuatro mil cuatro noventa. Mira. Mira. Una tapa como de fuente. Es para eso, mire. Esa es. Una tapa de silicona. Cuatro mil. Sí. Bueno, ahí está. Qué bonito este. Oye. Este es como de lino. ¿O no? Bien, Lucas. ¿Pero no me cruzará? No lo creo. ¿O no? ¿O no? ¿Ah? Sí. Sí. Mira. Para los fideos. Mmm. Pero no quiero ver cosas con él. Acá, mira. Como se ven, aquí todo lo que estaba arriba en exhibición, aquí está sexualizado. Y aquí hay cosas de pescarlo y echarle al carro para poder comprarlo. Y eso. Arriba tú lo aprecias como realmente se ve utilizado, ¿cierto? Es muy bonito IKEA. ¿Recomendable venir a IKEA? Sí, todo el rato. Es un buen panorama. Un buen panorama. Te gustan las cosas bonitas. Te gustan las cosas con diseño. Con forma. Con estética. Sí, acá. Cosas diferentes, cosas que no están en cualquier lado. Tienes que ir para acá, así o así. Hasta las cosas más mínimas. Como eso apoya cosas calientes, no sé cómo se llama. Soporta cosas calientes. Soporta cosas calientes. Soporta cosas calientes. Toma. Toma asiento. ¿Qué? Toma asiento, digamos. Se llama... Cosas de corcho. Cosas de corcho. Para soportar cosas calientes. ¡Uh! Un gran defensor. Así que vamos a recorrer acá abajo un poco. Porque andamos buscando las repisas que vimos ahí arriba, imagino. Sí. Que son para el espacio que vamos a... Para atrás del stream. Para el sector. Para el sector. ¿Uno quiero ver cosas aquí? ¿Es verdad que no? Escucharon, ¿cierto? Sí. Pero vamos a hacer... Estamos buscando la repisa que vimos arriba para el sector del stream. Perfecto. Perfecto. Vamos a cruzar, ¿no? A ver un segundo. Quiero ver cosas de cositas. No sé que vea alguien como de lejos que me llama alguien. Por ejemplo, la servilleta. Podría ser. ¿Espera? No, ¿para qué? No, ¿para qué? ¿Para qué lindo mira? No, pon chúfate. Decí mira y enfoque para otro lado. Es como de... Son cortinas. R surveillance. Assim como de.. como de , la ecológica. Sí. Está barato, sí? Ahí... No... No, voy a bailar. No... Ahí, pero no me... ¿M pound? Sí. ¿Es de ancho que estaba aquí? Sí. ¿Y de allá? Sí... ¿De allá esta? 12 anchos de sobra Esto es como un mancho Como la de 60 cm 65 cm Cuanto medía la ventana Te acuerdas de cuanto medía la encimera? Aproximadamente? Nada 20 cm 20 cm En esta parte que estamos pasando Está todo lo que es textil Pero de dormitorio Están las cortinas, están los cubres No se cuantos ¿Cómo se llama esto? Manta 25 cm Esta tejida, está bonita Cosas de polar Fundas de cojines Fundas de cojines Fundas de cojines No, no la mostraste Dos pesas Dos pesas y dos sitiarias Y hacemos el todo arriba del Viña del Mar Todos arriba Si Si Un cubre camas Oye rico Es como de verano Sector de almohadas El que quiere Necesite tener una almohada adecuada para él Tiene que venir acá Almohadas ergonómicas Altas y bajas Almohadas ergonómicas ¿Qué plumas? Las plumas que tenía Era un plumón Tiene plumas dentro Si, las plumas de los perros Así como ¿Qué? No, porque si rompe la cuestión Las plumas Salen del plumón Si Me cubre camas de plas y media Tear Lomster La cosita para el ¿Al baño? Para el baño negro 1990 No es visible Si quieres llevar un regalo a tu casa Lleva una escobilla de baño A mi es nueva la verdad Suvenido de Ikea Te saqué las escobillas Nunca están viendo Hay hartas cositas Y ahí está el cobaguero No está la boca Y aquí dijiste que llegamos con las palas de todo ¿Cuánto cuesta el toallero? Ese es de Ikea Te trae como Tres cosas Tu Esta es como La sound Organización Yo digo por ahí va Si Si Ay me perturba este carro Me perturba este carro ¿Tú le da marido? ¿Se trata? Si 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 ¿Le vamos a descansar un rato? No otra Si va a ser tan chico Me gustó la mesita Mira como se va a acomoder Si Va a dibujar para todo Si Toma tu y yo Ay que lindo Mira ¿Veis cuánto compramos nosotros los tapajos? Mira pues ya Es que una vela Los cajones a 250 pesos Si Eso no costaron cada mueble Pero obviamente no es la misma calidad de tu cajoncito También terminado todo eso Terminado Madre de la celilla Los dos son directos con el de Camar Que grande Si Mmmmm Que lindo Muchas velas 7.90 Cabelito A la altura Si te me pregunto A la otra Que loco Que olor de jugo Que rico Que rico Una vela por ejemplo Por ejemplo esa 8.500 No me voy a gastar ojo Se llama aroma esa Ah porque es como mergelada ¿Qué aroma tiene? Estás grabando ¿sabes? Si Ya 2.490 esta Así 20 unidades Que lindo Que lindo Esos son como olor a hierba Cosas así Que olor a hierba Que Chorecito Que olor a como a Romero Que linda El hipota vela Mira ¿O no? Ya 18 Que lindo Mira Vamos a una planta Porque si te muele Solamente para plantas Jejeje Estas son de verdad No mentiras Es verdad Son reales Oye Ay que topisimo Mira Esto es para regar suculenta Entonces tu le da Una idea Y tira así como rocío Y tira así como rocío Topisimo loco Sin culo Muy guay Mira Ven para acá Como para poner así como una enredadita Así como que te llegue de un mes Pero aunque seas malta ¿Para qué? En una de las rapistas Están enredadas ¿Callé? ¿Oye? ¿Cuánto sale? ¿Está buscando? ¿O no? ¿Y cuánto sale? No estoy ni mostrando loco ¿Qué tenéis? Ay que caro No está la verdad No estoy ni morda No está la verdad No está la verdad Mejor compro una planta porque la cuido mucho Qué caro Porque la cuido mucho Me agastro mucho cabello Por qué? Está en color Era buena idea No compatible con un chocostichón es súper práctico me gustó con más pasillo 9, sección 3, ahí está, esa, la retiza el lac, esa es torreza, ¿no es tu color? es oscura, no era negra es para el escritorio, para atrás, para la pared de atrás no me gustaron, no me gustaron, me gustaron las otras, las que estaban al principio tiene falda rojo, ¿ya es entonces? es raro, porque aquí está como, es como que recorrí casa y vea arriba y acá abajo te encontré como el Zodiman, donde está todo embalado para poder volver importante, que si les gusta algo arriba, anoten el código porque acá abajo, por el código van a encontrar donde está es raro, ¿por qué está por ahí en esto por acá? es raro, porque estamos en Suecia son dos de estos, para que vas a pasar los dos están violentes las niñas, ¿ya tú vas a pasar para allá? no, yo me paso para allá, ¿tú para? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Pan? ¿Cómo ese pan precocido? ¿Chocolates? ¿Hay congelados también? ¿Qué cosas son? No tengo la pichilla de puré Galletas Esto está como al salir ¿Dónde se compra? ¿Qué? Salmon ahumado Arbex No sé qué es eso Como pasteles congelados, helados, es como, como salchichas vegetarianas, como si quieres comer algo, o sea, quieres llevarte algo de lo que comiste acá, te puedes llevar directamente del mercado sueco, así se llama la sección, que hay una caja aquí mismo separado. La mermelada, el puré, como las cosas, como la comida que puedes comer en el restaurant, te lo llevas ahí por allá, al final compramos las dos repisas, la cortina, vea, es solamente para el lado del vecino, es como que ahí pensamos en eso, ¿o no? ¿Qué pasa? ¿Quieres bajar por la derecha? ¿O bajar por la derecha? ¿Qué pasa? No lo acabes. Conchito María. ¿Sí? Me sentí en estado, y quedó que era bueno. y así llegamos a este blog de Ikea, fue una bonita experiencia, cumplió con toda la expectativa que tenía, dinero, tiempo, yo creo que es como la recomendación, si suben a la sala de exhibición, anoten el código de lo que necesitan, para que después cuando bajen a comprar realmente, vayan directamente a lo que necesitan y no tengan que perder el tiempo de buscar de qué pasillo están o que lo que buscan, eso, con mi lado digo lo pasé súper bien, si había de todo, muy bonito, muy estético, como, bueno, es como la casa soñar, está todo ordenado, se ve todo limpio, se ve todo bonito, es la casa piloto, nosotros tenemos ganas de que algún día nuestra casa parezca una casa piloto, se logrará, si, gracias a ustedes si, gracias a la comunidad si vamos a lograr todas esas cosas, pero me gustó mucho y recuerda comentar, darle like, suscribirse aquí en la campanita, para que te avise cuando haya algún nuevo video, algún nuevo live, alguna nueva actividad del canal, y también te recomiendo que nos sigan a través de su serie, las cuales son, Tik Tok, Instagram oficial, Instagram de la tienda, sígame en el Instagram personal, para poder llegar a dos mil y poder levantar mi propio canal, y Twitch, y también les dejamos las invitaciones que pasen por la descripción de este video y otro video, en donde están los lindes de donaciones, si pueden hacer una oración de donaciones, eso está agradecísima, comparte el canal, habla de nuestro podcast, no sé, ve el contenido, dale like, comenta y todo eso, así que eso por mi parte me despido, mi nombre es Carlos, yo Misteri, y esto fue algo más de Miqueja de Gansá, sería engraçado, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!